¿Qué es el curso? Van a enriquecer bastante mis conocimientos, pero para bien, para ayudar más a la gente y eso es lo que a mí me encanta, ayudar a mis estudiantes más que nada. A todas las personas que tengo a mi exposición o que pasan o me conocen a mí, me encanta poderles ayudar. Pero lo que más me encanta a mí es poderme ayudar a mí mismo para hacer que mi esposa viva una vida mejor. Qué bonito. ¿Tienes hijos? No todavía. No todavía. Pero ya estás preparándote porque cuando vengan hijos ya no te coge de nuevo, ya lo tratarás diferente. Mano, muchas gracias.